¿Por qué algunos funcionarios municipales aparecen en las cooperativas integrando las comisiones? Bueno, esta fue una de las preguntas que surgió por parte de otros concejales. El planteo que el secretario hizo y que nosotros estamos de acuerdo es que se actúa de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y que en el caso que algún órgano de control, ya sea la sindicatura o el tribunal de cuenta, ha hecho alguna recomendación o sugerencia, se ha actuado de ese modo. ¿Por recomendación tribunal hay personas que se han apartado? Hay algunos casos que ha sido así. ¿Efectivamente se han apartado? Claro, que ha sido así porque ha sido una recomendación del tribunal de cuenta de la sindicatura y en ese caso se ha actuado de ese modo. ¿Cuáles casos? La verdad que no los tengo yo presentes, pero además la intención, al menos de esta primera reunión, fueron detalles más generales acerca también del procedimiento, porque a nosotros también nos parecía muy importante entender cuál es el procedimiento, que en realidad acá lo que hay a partir de la ordenanza vigente es la posibilidad que frente a tareas de pavimento articulado, de cordón cuneta, de malezamiento, de señalamiento de arterias, se hace una convocatoria a las instituciones, asociaciones cooperativas que tienen que estar previamente en el registro de proveedores y que estas asociaciones e instituciones hacen una oferta y luego hay un dictamen por parte de la Secretaría y finalmente se aprueba o no que se realice esta tarea. Ahora, concejala, si hubo apartamientos, hubo corrimiento de funcionarios, evidentemente la situación no era absolutamente normal como se planteó en un principio. En realidad no sé exactamente a qué se refiere con funcionarios, no estamos hablando además de cuestiones puntuales. ¿Hubo esta pregunta? Hubo esta pregunta. La respuesta es, en todos los casos se actúa conforme a la reglamentación y en algunos casos, aún actuando de acuerdo a la reglamentación, si hubo alguna recomendación o sugerencia por parte de un órgano de control, por supuesto esto se tiene en cuenta. Gracias.